Visto blanco grueso Creepypasta almohadilla 38 doncella ciega, blindmaiden.com http siglo 2.s barra barra creepypasta.fandom.com barra es barra wiki barra blindmaiden son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada tresyubsdobles punto blindmaiden.com doncella ciega en español muchos dicen que es cierto mientras que otros afirman que es sólo una leyenda urbana nada de lo que temer y quizás tengan razón pero de no ser así nos encontraríamos ante un espectáculo macabro que nos guía a la conclusión que no existe un límite para el horror o la locura normalmente si pretendes acceder a ella por más que lo intentes tu explorador no te lo permitirá y aparecerán otras cosas con el fin de desviarte pero si realmente deseas acceder primero deberás cumplir con tres condiciones encontrarte completamente solo hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna y tener apagadas todas las luces de la casa entonces sólo entonces se te permitirá el acceso una vez adentro se te presentarán los mayores horrores representados en imágenes tras este impactante viaje y sin necesidad de que nadie te explique nada comprenderás como dice el eslogan de presentación de la terrible página que estás ante la experiencia real de horror absoluto tendrás que emplear tus cinco sentidos y poner especial cuidado en no hacer clic ni por error en el botón de aceptar para participar activamente en la experiencia si así lo hicieses sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que antes que tú osaron tal vez incrédulos tal vez curiosos a probar esta experiencia pero qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón para tu sorpresa y horror observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas como ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras te verás en tu monitor a ti mismo de espaldas entonces sentirás su presencia detrás de ti te girarás no pudiéndolo soportar más y lo último que verás antes de morir será el rostro de la doncella ciega que despiadadamente te arrancará los ojos como he dicho al principio a mí no me consta que sea verdad y sinceramente no pienso comprobarlo si lo reconozco me da mucho miedo pero yo les paso el reto a ustedes te atreves a comprobarlo se trata de una leyenda urbana un montaje o algo mucho más terrible